bueno en cambio bastantes cositas no en el mapa pareciera han quitado todo lo marrón que sobraba bueno que han puesto chicos vamos a ir al sitio este nuevo han puesto como laboratorio el laboratorio del profesor este bueno enseño todo por encima vale y las armas importantes las armas ha vuelto la silenciada no sé por qué es una basura pero bueno puertas se abre automáticamente como pasaba así que lo de mejorar ha vuelto la hostia ha vuelto y las famas ha vuelto la fama vale si se ha vuelto la fama se ha vuelto la de ráfaga entonces para que tenéis todo por encima hostia ha vuelto la de rafas tío lo pedía desde hace tiempo me encantaban vale simplemente esto es una base de recondujerse lanzaderas ahí están como puestas ahí vale pues vamos al siguiente sitio chavales vale en principio he puesto algo en arenas y no veo nada pues tocamos elásticas por ahí por qué hay una llama saltando por ahí un día de nada esto como un campamento pero tampoco veo gran cambio o sea no es por no sé aunque han puesto grafitis han puesto pero no veo algo que las hostias han cambiado un montón un poco fake esto he chavales no sé si veis algo yo no veo nada poco poco fake esto es un poco hemos cambiado la ciudad pero no han puesto nada bueno pues vamos a la siguiente ciudad chavales vale chicos vamos a investigar este sitio de aquí puesto con otro laboratorio vamos a ver qué hay las armas que hay nuevas ya sabes que yo no miro nada de filtración ni nada me gusta encontrarme los todos todos de caras todo de caras y ah que guapo han vuelto la no han vuelto 100% pero puesto han vuelto las máquinas prendedoras de 90 a ver si encontramos alguna arma nueva el detalle sale que hay como un láser vale pues simplemente es una fábrica vale es una una fábrica o un laboratorio sin más ni nada más si tampoco fake no o sea ponen todo esto sabes y solo este lugar y cada verdad es que me engañan eh vamos a la siguiente ubicación chavales vale siguiente ubicación esta de aquí arriba es feudo han puesto en vez de las ruinas han puesto una especie de laboratorio bueno en verdad todo el laboratorio no hay más pero bueno mejor que hayan puesto así ah no sigue estando en las ruinas sigue estando en las ruinas déjale un arma así chula oh la K ha vuelto la K chavales ha vuelto la K no soy standard de la K pero bueno ha vuelto la K chavales o sea las primitivas a tomar por saco que asco eh armas chicos primitivas ok pues laboratorio no hay más no no hay nada que es esto joder lo que no encuentro la PAM eh chicos eh mira han puesto otra vez los eh que es esto tío ah este es el Franco de esta temporada ¿no? que es un radar no está nada más pero de radar o como es como es el temita no encuentro la PAM eh no veo la PAM por ningún lado eh chicos la habrán quitado lo veremos a continuación vale ha vuelto esta solita mmm vale pues ah mira una torre oh esto está guapo esto está guapo eh estas cositas molan ¿sabes? GG pues nada chicos aquí está Feudo vale han puesto el laboratorio y poco más ¿no? no han puesto nada más que yo vea no han puesto nada más bueno pues vamos a la siguiente ubicación chavales vale chicos siguiente ubicación aquí abajo pone que es todo muy grande mmm tiene pinta que solo es esto eh chavales empezamos a engañar un poquito eh chicos por esta parte ya han tapado todo en principio no sé ahora os enseñaré si es más grande o no nada nadatorios no entiendes a ver las armas nuevas mp5 normal han puesto como la silenciada y yo no entiendo porque hacen eso ¿por qué ponen la silenciada y ponen la la normal? es que no tiene sentido la silenciada es una porquería pero 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 brutal vale pues aquí tenéis esta zona chicos es todo muy parecido pero bueno no está mal ¿no? vamos a ver si hay algo más por el alrededor o algo que digas oye tú o estoy igual y esta parte sigue tío increíble eh no va nadie ahí tío y sigue eso pues no solo es estos chicos si solo es estos chicos vamos a la a por la siguiente va ¿por qué me engañáis? me han puesto otra aquí tío madre mía como engañan eh chicos eso no mola que engañen eh la people vale es esta ya más grande otro coche de estos de como de la me han puesto otra torreta me han puesto otra máquina de esas a ver a ver que hay por aquí esto no se abre simplemente es una una antena bueno chicos aquí tenéis todo un poquito por encima ¿vale? esto igual ¿sabes? no es algo que diga súper original cada sitio ¿vale? es simplemente igual me recuerda a la temporada 2 ¿no? a la agencia y todo eso ¿no? vale pues vamos al siguiente siguiente sitio chavales vale siguiente ubicación esta de aquí chavales he puesto esto mira como que me engañan eh ponen todo esto para rellenar para decir hostia hemos puesto cosas nuevas y solo es esta parte tío que cabrón eh otra otra de esta uh heliport ojo que vuelven los helicópteros eh ojo que vuelven los helicópteros me han puesto un helipuerto ahí de momento no veo unas armas así que digas nuevas nuevas eh eh novata eh sniper sniper que hay que comprar el sniper ojo eh que hay que comprar el sniper chavales que nos toca al P90 o sea están las estas armas de de siempre toda la vida mira hay una llamita por ahí vale pues aquí tenéis todo chicos es que son todos iguales es como un no es un copia pega pero es muy parecido todo el estilo o sea no han puesto ciudades nuevas que digas hostia que guapo tío no sé no sé siempre son típicas bases a ver de de la temporada y después ya la quitan pero bueno aquí tenéis chicos otro sitio más vamos a la siguiente va vamos a este sitio de aquí chicos como una granja si es una granja what si son como una granja pero no es a ver vamos a entrar aquí perfecto perfecto perfect timing oh que guapo este sitio me gusta eh me gusta me gusta me gusta me gusta ya es el sitio del medio no es el sitio del medio como se llama este complejo corriente me gusta eh me gusta eh este sitio voy a abrir coche por si me sale algún arma que no tengo no hay pam eh chicos han quitado la pam creo 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 eh una puntería chavales esta temporada va a tener mucha puntería me gusta esa parte de momento de lo que llevo viendo es la parte que más me gusta eh chicos pero que no sé dónde ir ya no me sigas el costador es como un paro esto no si uuuh me mareo que me mareo me esta percibiendo el pesado voy a romper esto si vale pues vamos al siguiente lugar chavales aquí tenéis todo por encima vale si son como casetas las granjas y demás si me revientan vale el siguiente lugar vale es es donde estaba en la aguja han puesto lo típico no que explota algo y y hacen un agujero por aquí como un sitio como tipo marcianito no bueno ni tan mal no típico de fornite no si me ponen un agujero en el medio y ya esta y luego saldrá una bola una explosión o sea una una bola con rayos y lo de siempre no pero bueno no está mal me like it pues chicos aquí lo tenéis vamos a la siguiente zona que es sería ya la parte esta que es la última creo eh vamos allá chicos esta de aquí no hay más o sea ya sabéis ponen todo esto pero simplemente han puesto una otro laboratorio o sea han puesto laboratorios y laboratorios y laboratorios y laboratorios no han puesto ninguna ciudad así nueva que diga vamos a ver lo de la otra puerta lo de la granja y eso sí que es nuevo entre comillas pero bueno de momento no veo la pam eh o sea me veo ya los lloros de los proplayers llorando porque no está la pam eh que es esto piezas o sea como tuercas ah vale porque no están las piezas ah tuercas para que son o sea reemplazan reemplazan las piezas de los coches eh a ver vamos a picar los coches a ver si la tiene pinta que si eh que tienen que dar piezas no 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 te dan piezas me sabe yo que si pero no vale pues no hay más misterios chicos ya que como suena el coche no pues es que son todas así son todas como laboratorios no hay más chavales vamos al siguiente sitio que creo que ya está no hay nada más en serio me estás diciendo en el juego no te creo no te creo no hay nada más se han puesto laboratorios y laboratorios y laboratorios ya han quitado lo del medio no veo nada así que digas wow no chicos pues esto es todo no no hay más que decepcionante no osea una ciudad nueva han puesto ciudad de calavera eh ciudad de calavera sigue estando igual me interesa vamos hacia calavera a ver si han puesto han cambiado algo no sigue estando igual ciudad de calavera eh chicos pensaba que habían arreglado pero no no sigue siendo igual chicos pues nada chicos no han puesto nada más que decepcionante no la ciudad eh yo pensaba que iban a poner más ciudades tío simplemente han puesto laboratorios muchos laboratorios y poco más pues nada buenas chavales aquí tenéis todo vale no sé que os parece no sé yo me esperaba algo más sinceramente en tema de las ciudades más ciudades no porque ponen muy pocas ciudades tío y nada chicos dejad vuestro like comentar suscribiros y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós